Aplausos Bueno, les vamos a ofrecer la canción Maribel. Aplausos Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Ay, por el tiempo divina! ¡Ay, por tu tiempo sin paz! ¡Ay, por tu tiempo sin paz! ¡Ay, por tu tiempo sin paz! ¡Tú eres el brujo, fascinador! ¡Canto de amores, canto de amor! ¡Y tranquilo suelto para el que busca ser ganado más! ¡Ay, por tu tiempo sin paz! 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 ¡IO! Es como una luna, el rey se derrata, bajo la mirada de algún corazón. Quiero Andaluz, el que llenó, el que llenó, ya que ejerrista mi pañón. Quiero Andaluz, el que llenó, bajo los lusteros, bajo los mandaleros, como un brazo español. Quiero Andaluz, el que llenó, ya que ejerrista mi pañón. Quiero Andaluz, el que llenó, ya que ejerrista mi pañón. Quiero Andaluz, el que llenó, ya que ejerrista mi pañón. Quiero Andaluz, el que llenó, ya que ejerrista mi pañón. Quiero Andaluz, el que llenó, ya que ejerrista mi pañón. Quiero Andaluz, el que llenó, ya que ejerrista mi pañón. ¡Aplausos! Yo creo que está por ahí. Se la dedicamos a un activo compañero, a Manolo, Soy Cordobes. ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.